Bueno, acá estoy con Rodrigo Carrato que tiene un teléfono de pantalla plana, ese que uno le tiene que meter sola, ya me los dedos nomás, pero se emborregó con el mío porque tiene el teléfono mío, la última tecnología, galpón con carnicería y en el techo un pararrayo, campo pa' 15 caballos y pa' 9 yeguas con cría. Si le apretás un botón, sale el casero carneando y si te estás ensuciando pegadito al carneadero, hay con agua un bebedero que hasta ahora se está volcando. Tiene un palenque clavado, campo pa' ser jineteada, tiene una preciosa guada y si te querés bañar, un hermoso tajamar y unas chanchas embarradas. El tono de los mensajes es el ruido de un carruaje que cruza por el paisaje con los pingos disparando y un lote perros ladrando que avisan. ¡Llegó un mensaje! El tono pa' los llamabos es el último que había. Hay le rota en neología cuando alguno me ha llamado, grita el casero mamao, ¡me quedé sin batería! Tiene salón pa' bailanta con las morenas del Congo, guitarra, acordeón y bombo y pegado al salón aquel, el cuarto baño, el motel y a media cuadra el quilombo. ¡Ejate, joder!